Porque necesitamos recuperar impulso económico, liderazgo en los sectores que le dieron fuerza económica a Toluca, especialmente el industrial sin perder de vista el servicio, ser comercial, pero el sector industrial paga un papel muy importante porque el sector industrial es el único sector que puede generar de manera masiva espacios laborales. Queremos que Toluca recupere vocación industrial, que recupere también su vocación como ciudad universitaria. Porque como lo hemos planteado y coincidíamos con el Presidente de la Comisión, Toluca es un gran campus universitario por la enorme cantidad de instituciones de educación superior que tiene, tanto públicas como privadas, sin perder de vista que la Universidad del Estado tiene un universo de estudiantes aquí, circulando por las calles de Toluca.